¿Qué es la heterólisis de enlaces que provoca, por lo tanto, la formación de iones? Un anión, que es el que se queda con los electrones del enlace, y un gatión es el que perdió el enlace en la heterólisis. ¿Qué es la siguiente? Bien, y de aquí se desprende una ecuación que vamos a trabajar el día de miércoles de la cuarta. NA se le voy a demostrar. Si el cloro está en el negativo que el sodio, entonces la heterólisis se da de esta manera. Lo que se produce entonces es un satión sodio y un anión cloro duro. Esto podemos verlo como dos reacciones, no solo una. Si nos referimos a los átomos involucrados. El átomo de sodio tenía un electroncito aquí. En este caso, esta molécula estaba formando el enlace. Pero si hablamos del átomo sodio, solo, podemos decir que lo que le pasó acá arriba fue el haber perdido un electrón. ¿Cómo se llama el proceso químico en el cual una especie química, átomo o molécula, pierde vectores? Oxidación. Bueno, me voy a poner arriba porque ahorita voy a mencionar la segunda parte de la historia. Oxidación. Decimos en química que cuando un átomo o molécula pierde un electrón, se oxida. El que se oxida, pierde. No es el que se enoja. Pierde electrones. Fue así como lo entendí después de muchos años, siempre que hacía bola yo en química. La oxidación y la reducción, la oxidación y la reducción. La oxidación, ¿cómo hay de aquí? Y la reducción, ¿cuál es cuál? Hasta que yo, no, ¿qué pasó? En el caso, el que se oxida es la teoría, el que se oxida, pierde. El que se oxida, pierde. No es el que se enoja. Siempre le han dicho, el que se enoja, pierde, no es cierto. El que se oxida. Pierde electrones. Por lo tanto, la contraparte es el cloro. El cloro está ganando un electrón. Queda como anión cloro. Esto sería una reacción de reducción. Una ganancia de electrones. Ahora, estas reacciones son regresibles. El sodio puede ganar un electrón y reducir el dión sodio y transformarse en átomo de sodio. Y el cloruro, el anión cloro puede perder el electrón, es decir, puede oxidarse. Y puede, entonces, transformarse en átomo de cloro. Entonces, de cloro a cloro. Y el sodio, si se oxida, de átomo de sodio a dión sodio. Si se reduce de dión sodio a átomo de sodio. El cloro se puede reducir de cloro a dión cloruro. Y se puede oxidar de átomo de sodio a cloro. Y, como toda reacción química, ésta se tiene un equilibrio específico. Todavía no hemos hablado de los equilibrios, que es uno de los temas siguientes. Pero, el que suceda con estos, que sea más fácil, cual se oxida y cual se reduce más fácilmente. Depende de estos centímetros y de la magnitud de estas fechas. E incluso, entre átomos diferentes, por ejemplo, los átomos alcalinos. Litio, sodio, potasio, etc. Todos estos están del lado izquierdo de la tabla periódica. Decimos que, en ese variante que hemos estado utilizando, que es la electronegatividad, son poco electronegativos. Son poco afines por electrones. Ahora, dado que esa afinidad, o poca, mucha o poca afinidad de electrones, depende también, el que gane o pierda los electrones, depende entonces la facilidad para que se oxiden o se reduzcan. De aquí podemos ver entonces que cada átomo de estos átomos va a tener diferente facilidad, facilidad, posibilidad, 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 que pueda sucederle poder, potencia, potencial de ionizarse, de ionizarse. Cada átomo, cada elemento químico, dependiendo de su estructura electrónica, y atómica, de hecho, tiene que ver la interacción entre los protones del núcleo y los electrones de los orbitales, que tan fuertemente los están atrayendo, que tan fuertemente los núcleos están, será que tan fácilmente pierden o ganan electrones. De eso depende, eso es lo que llamamos potencial de ionización. ¿Qué capacidad o qué potencial tienen de transformarse en ionizarse? Entonces, revisen en sus libros de físico-química. Esto se puede medir experimentalmente. Y entonces, se pueden determinar, y de hecho ya están terminados, no se preocupen, no tienen por qué hacer el experimento, ya están los valores en los libros de físico-química publicados desde hace años, ahí pueden consultar los valores de potencial de ionización, o de óxido reducción, dado que la ionización depende de la ganancia o pérdida de electrones, por tanto, de la oxidación o de la reducción, el potencial depende de la... el potencial de ionización también es conocido en físico-química como potencial de oxidación o de reducción dependiendo de que más fácilmente le pueda sugerir a un lado. Ya sea que fácilmente se oxide, como es el caso de los metales, o que fácilmente se reduzca, como es el caso de los no metales. O sea, del lado izquierdo de la pala periódica, o del lado derecho de la pala periódica, vamos a ver diferentes valores de potencial de óxido de reducción y o de ionización. Además de que hay átomos que pueden perder más de un electrón, ya lo habíamos mencionado hace un momento, el ácido sulfúrico, el sulfato, o es decir, el SO4 del ácido sulfúrico puede ganar o perder uno o dos protones. Y se le puede ganar o perder uno o dos electrones. Por supuesto, primero pierde el primero, y luego pierde el segundo. Errógico. Hay una facilidad para perder el primer electrón y otra facilidad para perder el segundo electrón. Entonces, hay un potencial de oxidación por cada electrón que puede perder un átomo o molécula. Entonces, podrá haber átomos o moléculas para los cuales encontremos diferentes valores de potencial de oxidación. y la proporción y el equilibrio de esta reacción va a la proporción sólo de potenciales, estamos hablando de fuerzas. Son las que pueden cambiar el universo. Potencial de ionización, fuerzas que tienen que ver con cargas eléctricas. potenciales eléctricas. Ya van digando. Y la ecuación que nos define qué tan fácilmente se ioniza una molécula es la ecuación que descubrió y describió un señor de apellido NERST. La ecuación de NERST es la que nos define qué tan fácilmente se oxidan o reducen especies químicas cualquiera. Desde hidrógeno hasta el átomo más pesado que se puede y todas las moléculas. ¿Qué pasa si un átomo o un átomo de hidrógeno se oxida? ¿En qué se transforma? En un protón más un electrón. ¿Bien? Si esta oxidación o potencial de oxidación es el potencial de ionización de hidrógeno de lo que estamos hablando. El pH se define en función del equilibrio del terreno. Y es una derivación de la ecuación. Seguimos con ello.